Así, tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidar Porque la vida me cura, sé yo y te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, estreno en mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar, ¡Va! Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo, algo en ti quiere volver, algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor, así no se olvida y no se va No se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, eres mi mala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor, así no se olvida y no se va No se va ¡Dolo! ¡A mi cumbia! Aunque me duela ver tu foto, entreno en mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar, por si mañana te vuelvo a encontrar Y ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo, no se va, no se va No se va, algo en ti quiere volver, algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor, así no se olvida y no se va Y quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor, así no se olvida y no se va Y no se va Sin miedo, mandale cumbia ahí Salud, salud a la distancia ahí Estamos pasando bien aquí El aplauso para ustedes, para mis músicos